En 1978, mi padre, Don Miguel González, llegó desde Jalostotitlán, Jalisco, a estas tierras con poco, pero con muchas ganas de trabajar. Esos deseos de progresar se los inculcó a sus 13 hijos, y todos empezamos a trabajar en la primera tienda Norgate, que se abrió en 1980. En Norgate, González Market, la familia es lo más importante. Somos una empresa familiar, con valores que se reflejan en todo lo que hacemos. Honestidad, respeto, lealtad, trabajo. Valores que se reflejan en el ambiente familiar que se vive en nuestras tiendas, y en los productos y comidas que te ofrecemos, de nuestra familia a la tuya. Porque en Norgate, sabemos que todo lo bueno comienza en familia. ¡Gracias!